¡Adiós! 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 ¡Adiós amigos de La Riqueza Infinita con Jackie Harmony! Tu portal energético, tu portal del crecimiento entre la vida espiritual y la vida material. Y en estos tiempos de crecimiento, en estos tiempos de búsqueda, donde todos estamos alineándonos para crecer más, para avanzar más en esta encarnación física. Quiero decirles a todos que existe la ley del karma, la ley de acción y reacción. Todo lo que tú haces en contra de otro ser humano, lo vas a pagar tres veces tres. Es la ley de acción y reacción. Somos todos hermanos y venimos de la misma fuente, por lo que no debes quitarle ni deposer a ningún otro ser humano, porque al final la vida te lo vas a restar. Por eso vamos a hacer un sencillo ritual para protegernos de los ladrones, de esas personas equivocadas que no saben lo que le vienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es despertar la fe. Despertar la fe y confiar en que eso que estamos haciendo es lo mejor. Conectarnos en ese momento con la sabiduría interior. Conectarnos con ese Cristo interior para que todo resulte a favor. No queremos hacer nada para lastimar. Simplemente alejar a esas personas para que esa energía no coincida con nosotros. Ahora, este es un sencillo ritual. Un ritual para evitar que los ladrones se acerquen. Muchas veces tú andas en una guagua, andas en la calle, en un tren o donde sea, y ves a una persona y te entra la mano en tu cartera. Entonces, vamos a proteger la cartera en contra de los robos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener un cuarzo amatista. El cuarzo amatista le dicen el cuarzo de la transmutación porque es el color de la sanación. Es una piedra maravillosa que atrae mucha luz, mucho crecimiento, mucha sanación a todos los seres que confían en ella. Ahora, usted también va a conseguir un pañito color amarillo. El amarillo se conecta con la riqueza, la abundancia, el crecimiento, la prosperidad. Un lapicero morado porque siempre tenemos que escribir el propósito. También un poquito de polvo de ruda. La ruda, todo el mundo sabe que es una hierba poderosa. Aleja el mal, aleja la envidia, aleja todo aquello que no vibre con la esencia de nuestro ser. Recuerden que cuando tu vibración está alineada con el mal, usted va a traer el mal, pero que si usted se alinea con el bien, con el amor, difícilmente usted va a coincidir con esas energías de baja densidad. Entonces, también va a conseguir un clavo que represente el elemento metal. Entonces, usted va a coger, primero lo que va a hacer es lavarla con agua de sal y reprogramarla para eso que usted quiere. Entonces, usted la va a dejar amanecer en agua de sal una noche a luna llena para que la energía de la luna almonice y le dé la fuerza que usted quiere que tenga ese talismán para protegerlo. Entonces, usted va a colocar esa cuarzo matista en el paño, también va a colocar el clavo y va a polvorearlo de ruda. Esta es una combinación mágica y poderosa porque eso va a trabajar en contra. Este clavo representa, representa los orificios que van a pasar por la mano de quien a usted trate de robarle. La ruda va a evitar que esa energía coincida con usted y la amatista va a sanar cualquier energía que también venga a perjudicarlo. Y esto, usted lo va a amarrar, va a buscar hilos rojos y le va a hacer ocho vueltas y ocho nudos, repitiendo el mantra, Onko Fah, Onko Fah, Onko Fah, Onko Fah. Eso usted lo va a repetir ocho veces cuando haga esto y también usted se va a colocar esto en el chakra del corazón y va a repetir en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, fuerza de amor y de luz. Yo decreto que en este momento de expansión me conecto con todas esas fuerzas para que esto que yo voy a colocar en mi cartera esté preparado en contra de cualquier ser que trate de poseerme por lo que realmente me pertenece. Que cualquier cosa que me pertenece y me sea quitada de mi vida, regrese a mí tres veces tres. Que jamás nadie, nadie pueda tocar lo que a mí me pertenece. Que así sea, así será, eso está. Hari On Chanti, Chanti, Om Namah Shivaya Yehima. Mire, haga esto con fe y usted verá como las fuerzas de ese universo infinito que está disponible para ti, te va a proteger para que nadie pueda quitarte lo que te pertenece. Porque lo que te pertenece es tuyo, tú lo trabajaste. Nadie te lo puede quitar por derecho divino. Eres hijo de Dios, Dios quiere protegerte, pero tú tienes que hacer algo por tus manos, tú tienes que hacer algo. Si no, muchas veces la gente dice, oh Dios mío, ¿dónde tú estás? Que no me ayuda. Dios está en ti, Dios está en este momento que está poniendo este sencillo ritual para que tú lo prepares y sale esa energía tuya para que jamás una energía que no sea fin contigo se acerque a tu vida. Recuerda que Jackie Harmony no quiere cambiar tu vida. Jackie Harmony lo único que quiere es que tú te sane y que tú aprendas por ti mismo a protegerte. Que Dios te bendiga, que la energía de esta rosa ilumine tu corazón. Y si por algún momento te ha pasado lastimar a alguien, no lo hagas, porque todos somos hijos de Dios. Recuerda siempre la ley del tres veces tres, todo daño que tú haces, regresa multiplicado tres veces a ti. No lo hagas, porque si te vas de este plano físico, tus hijos van a tener esa energía que también van a heredar de ti. Y ellos van a tener que pagar por ti lo que tú hiciste. Entonces no lo hagas, tú eres Dios con una maravillosa experiencia humana. Om Jei Chanti, Hai Jei Chanti, Jei Chanti, Jei Jei. Om Namah Shivaya, Om Chivachaki Namah Durga Durga Jei Ma Chanti. Om Namah Shivaya, Om Namah Ramsay Om Namah Shivaya, Om Namah Chicanti, Jei Chanti, Jei Chanti, Jei Chanti